llegamos a donde miren yo siempre había querido venir este acuario es el acuario más grande de los estados unidos que pueda no sé si nos dejan grabar aquí adentro esperemos que sí el lugar porque realmente vale la pena está bien bonito entramos lo logramos como diferentes munditos yo voy para todo y yo creo que si nos van a dejar bloquear esto así que vamos a ver todos los munditos ahora vamos para el mundo de los tiburones que es lo que lucas no ha dejado de decir como una dos tres cuatro cinco papá dientes ahí y y y y y y y y ahora quiere ver las mantas raya no sé dónde van a estar los mantas raya pero vamos a investigar ya salimos de los tiburones que habían tres especies verdad me encantó me encantó los tiburones, me encantó nos encantó mucho pero Lucas quiere ver las mantas raya así que vamos a ir a ver las mantas raya mira allí que vamos a ver mantas raya él dice mantas raya mira ahí esa es Lucas, esa tiene que ver tu piel, eso, eso eso Lucas, eso, mantas raya, eso eso lo que tu quieres ver, vamos a verla, dale mira el puro, pero no te raya el tiempo, hay puro, no 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 tú que hagas canani que es ya estamos bien rendidos para un pasado un día maravilloso para la historia grande grande el acuario fueron dos horas allá adentro pero valió la pena recomiendo aquí en georgia muy bueno como dice mi papá papi cuando está cansado dice ya está bueno así que dios los bendiga dios los guarde y